hola bienvenidos a mi canal soy eva vegas soy agente comercial en la delegación de termomix de méndez álvaro y vengo a presentaros una receta del día a día fácil vale es un guiso muy fácil muy rico y espero que os guste a ver qué tal me sale este vídeo que la última vez no lo hice muy bien a ver si en esta ocasión he mejorado un poquito vamos a empezar a hablar con la receta ya habéis visto los ingredientes en la foto anterior no hace falta que lo repita pero a lo largo de la receta de todas maneras insistiré en ellos la receta me pide echar 100 gramos de cebolla adelante ya la tengo aquí preparada y el paso siguiente es añadir pimiento verde yo no tenía pimiento verde así que me apaño con el rojo que tenía por casa sin problema a continuación voy a echar dos dientes de ajo y lo último de momento 50 gramos de aceite de oliva me pongo con ello he hecho el aceite y lógicamente me imagino que ya os lo estáis imaginando todo lo próximo que vamos a hacer es un troceado y un sofrito bueno pues nos ponemos con ello muy bien pongo el cubilete en la tapa y en dos segundos velocidad 5 voy a hacer un troceado mantengo el cubilete la tapa y en cinco minutos comienzo en velocidad 1 120 grados comienzo con mi sofrito voy a hablar de los 120 grados en modelos como el tm 31 de 21 vais a poder cocinar hasta 100 grados solamente no pasa nada cuando una receta nos encontréis una receta que os piden 120 grados ponéis temperatura baroma sin ningún problema vale vais a tener una receta exactamente igual de rica que la que voy a hacer yo estamos terminando ya ese tiempo y vamos con lo siguiente vamos a echar las patatas como mi peso tarado para que se ponga cero y voy a echar entre 600 650 yo como somos 6 siempre siendo 650 siempre la cantidad más alta voy a echar un poquito de sal un poquito de comino molido una cucharadita de pimentón un poquito de alzafrán y una hoja de laurel seca aquí lo tengo y el siguiente paso pues otra vez rehogar un poquito para que vaya cogiendo sabor mi guiso tres minutos 120 grados vosotros si no tenéis 120 grados temperatura baroma ciro inverso para que no se corten mis ingredientes y velocidad cuchara de acuerdo bueno pues tres minutos nos quedan y el siguiente paso ya va a ser los vídeos después las judías y nuestro nuestro plato estará terminado seguro seguro que os va a gustar muchísimo bueno pues ya está pasado ese tiempo que teníamos programado y nos vamos con el siguiente paso los vídeos vuelvo a tarar mi peso y los vídeos son 130 gramos allá que van a ver bueno se han quedado ahí un poquito un poquito con la humedad un litro de agua adelante colocamos el cubilete y en 12 minutos 100 grados giro inverso y velocidad cuchara vamos a cocinar un poquito esos fideos vamos dándoles saborcito a nuestro viso terminado este tiempo solo nos queda por incorporar las judías como ya están precocidas van a necesitar mucho muy poquito tiempo de cocción de acuerdo vamos a ver cuánto tiempo añado 300 gramos me pide judías rojas yo podría echar cualquier tipo de judía como si quiero echar garbanzos ya precocidos de acuerdo a este guiso es muy versátil porque puede utilizar diferentes legumbres bueno ya lo he echado el cubilete y la tapa y último paso 5 minutos giro inverso 100 grados y velocidad cuchara ya no nos queda nada ya se está acabando ya la tenemos pues nada a servir a ver me voy a poner aquí supongo que ahí lo vais a ver más o menos bien perdonad os doy un poquito la espalda que pesa un poco uff vamos a ello pongo la espátula para que no me salpique o que me salpique al menos lo menos posible voy poquito a poco que no me quiero quemar a ver vamos a intentarlo así y ahora ya me termino de ayudar con la espátula como no veis el contenido pues voy a acercar el móvil vale a ver a ver si atino esa es otra que difícil lo veis si habéis visto que pinta bueno pues ahora si hemos terminado por hoy habéis visto que filtro de luz más bueno tengo claro así no me veis la cara que tengo de confinamiento un besito adiós y hasta la próxima pas no 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 Gracias por ver el video.